El año pasado, el año 2020, fue probablemente una de las experiencias más difíciles que hemos enfrentado como seres humanos y también dentro de nuestra hermosa fe católica. Nuestras iglesias tuvieron que ser cerradas al público por protección de todos nosotros, por el coronavirus. Y recuerdo el año pasado, teniendo la oportunidad de ser ministro de la iglesia, específicamente en música y liturgia, de haber tenido la bendición de seguir haciendo las liturgias en todo esto que fue el social media y el internet para poder llevar a sus casas nuestras misas y nuestras celebraciones. Pero todo el ambiente se sentía un ambiente lúgubre, casi de muerte, vacío. Entonces, hoy, exactamente hace un año, estamos enfrentando eso. Y hoy tenemos la oportunidad de que, aunque seguimos en la lucha con esta pandemia, tenemos la bendición de poder regresar a casa, de estar en casa con nuestro Padre y poder ir en el camino con Cristo. En esta Semana Santa que está a punto de comenzar, donde vamos a poder ahora sí estar de regreso en la casa del Padre. Estar con Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Y a la vez también podemos estar con nuestra Madre María, acompañarla en su dolor, acompañarla en esta agonía. ¿Y qué nos queda más que poder poner todo a los pies de la cruz y estar presentes en este momento tan hermoso que es nuestra Semana Santa? Donde podemos sufrir con Cristo, poner todo a los pies de la cruz, pero siempre recordar que hay un domingo de resurrección y donde todo va a salir bien al final del día. Entonces, como siempre, demos gracias a Dios que a pesar de las dificultades, Él no nos abandona. Que Dios los bendiga.